¡Uh! ¡Hola, criaturitas del espacio! ¿Cómo estáis? Entramos en la habitación de Martina porque creo que ya le toca. Ha llegado su momento, si es que todo llega, ¿eh? ¡Todo llega! Chicos, la luz no es la ideal. Empiezo a grabar... Bueno, llegué a grabar y a empezar a hacer cosas a las 7 de la tarde. Fatal. Lo que pasa es que, bueno, hasta ahora he estado haciendo otras cosas que urgían. Os cuento un poquito la habitación de Martina. Este rincón se queda. Es el que me cuadra más, está bien. Así que se queda así. Aquí sí que le vamos a hacer cambio porque tengo aquí un pelotón de cosas, porque mira, circunstancias, yo qué sé. La vida se ha dado así y así se quedó. Pero yo sabía que no estaba bien. Hay cosas que tienes que tú sabes que no están bien. Pues eso es una de ellas. Vale. Pues este rincón se va todo, todo absolutamente. No sé qué haré con todo, pero ya veré. Y va un espejo de cuerpo entero porque ella quiere ya un espejo de cuerpo entero. Se va siempre a nuestra habitación a mirarse. Tiene 12 diciembre hace 13, por lo que aquí ya necesitaba urgentemente el cambio. Yo ya lo sabía desde hacía tiempo, pero bueno, aquello que cuando podamos. Pues qué vamos a hacer. Lo primero, apartar todos los muebles porque no se queda nada. Bueno, la silla sí, ¿eh? La silla es de Ikea de no hace mucho. Se quedan, las cortinas se quedan. Escritorio se va otro. De hecho, creo que muchos tenéis presente qué escritorio va. Por fin, hace no sé cuánto que lo tenemos. Esto se va. Y esto se va. Semejante a zapatero para dos, tres zapatos, pares de zapatos que tiene Martina. No hace falta. Así que esto se irá. Lo venderé, supongo. No sé qué haré con los iBars. A lo mejor almacenaje en el garaje. ¿Vale? Papel fuera. Y un montón de cosas nuevas que nos descubriré. Ahora, lo vamos viendo, ¿no? Va, me pongo manos a la obra, retiro todo y a ver el papel cómo sale. Ay, qué miedo le tengo. Bueno, retirar los muebles. Menos mal que no tengo vecinos abajo, ¿verdad? Porque si no, estas horas, no tengo a nadie. Las hormigas no dicen nada, nada. Simplemente lo he puesto todo ahí y a ver qué hago. Ya está despejado. Voy a por el papel. Lo bueno es que me compré un líquido en Amazon porque yo ya que voy a quitar el papel hace un montón que lo sé, ¿no? Y tengo un chichit que ayudará a quitar esto. Así que voy a por él porque a lo mejor lo necesitaré. Y una rasqueta, ¿no? O algo, no con las uñas. Vale, ok. Vamos a hacerlo un poco bien. Este es el producto que tengo para quitar papel. Lo tengo en mi escaparate de Amazon. Lo compré allí. Y nada, no tiene ningún misterio, ¿eh? Chichit a 20 centímetros pone aquí. Dejar actuar 10 minutos, retirar, si quedan restos, chichit otra vez. Gracias Estelo, 5 minutos más, ¿vale? Nada, instrucciones súper fáciles aquí. Vamos a probar. Bueno, y una rasqueta al canto, ¿eh? A ver, entretenido es el asunto, ¿eh? No es tan, 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 tan fácil. Pero bueno, lo que estamos intentando hacer, ¿veis? Eso es papel mojado con el chichit. Y, por ejemplo, este no. Estamos intentando poner el chichit, porque si no nos vamos a quedar sin en nada. Sobre, así. Cuando arrancamos, que sobre, así. Para que se necesite menos producto, para que chupe más. Más rápido, porque si no, tiene que atravesar esto. Y es más complicado. Entonces, nada, producto aplicado, producto no aplicado. Y un poco rollo. Madre del amor hermoso, chicos. Hoy, un lunes de septiembre, juro, hiper juro, que jamás en mi vida voy a volver a poner un papel. Bueno, no juro haré nada, porque ya sabéis, nunca se sabe. Pero, a no ser que pueda contratar a alguien. Bueno, uno, o pongo un papel y digo, no, no, yo me muero con este papel. Vale, ok. Dos, si pongo papel, me lo tiene que venir a quitar a alguien. Yo ahora estoy a punto de querer un quitador profesional de papeles. Esto es horrible. Horrible. Ya veis, no, es muy difícil. A ver, también os diré, tienes que poner una cantidad de producto enorme, para que salga fácil, ¿no? Pero, un poquito así. Sí, claro, desde luego con este chichit no tendré suficiente, tendré que comprar más. Pero veis, en esta junta, que le he dado así bastante, bastante, es como que se quita. Si no, buah, una pasada. Así que nada, tendremos que ir a por más, y darle como unos locos aquí, y mojarlo, no, empaparlo, para que esto se quite. Quería darle una sorpresa a Martina, que se encontrara en la habitación hecha. Está con su padre hoy. Ni de coña, a ver, no llevo tanto rato, ¿eh? Pero yo ya, o sea, me quiero bajar de la vida. No llego ni de coña a hacerle la sorpresa, ya viene el miércoles, ¿qué va? Bueno, en fin, pues vivirá, vivirá la transformación con la madre. Chicos, seguimos aquí, como no, esto va a ser largo. Os cuento que yo me he puesto hoy ya en YouTube a buscar opciones para quitar papel complicados. He encontrado un vídeo y he dicho, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Claro, cuando los papeles son impermeables, claro, si tú chitas aquí agua o producto, claro, no penetra. No es el caso de este, porque sí que llega a penetrar, pero le cuesta. Entonces, el chico prueba secador, nada. Entonces, quita la primera capa, como nosotros, nos queda así, digo, bien, vale, vamos bien. Le tira agua aquí, vale, le tira agua aquí, y desde arriba hace... Y le viene entero. Y a mí me ha entrado llorera. Eso era un papel complicado y lo ha solucionado así. Y nosotros, pues mirad, mirad, llorera me ha entrado. Pero sabemos el por qué. Y es porque la pared es rugosa. Nosotros no lo alisamos. Lo hicimos a lo bruta. No se tendría que haber hecho así, pero bueno, yo qué sé. Eran nuestros inicios. No se alisó y, claro, y nuestros finales y nuestra muerte presente. Y, claro, aquello debía ser una pared de pladuro, lo que sea, todo lisito. Y es mucho más fácil. Con esta pared rugosa nos estamos muriendo. Entonces, nada, va a haber aquí trabajo de horas y horas. Pero bueno, yo os lo iré enseñando. Y cuando esté todo quitado, gritaré, lloraré todo delante de vosotros. Once y veinte. Once y veinte. Venga. Chicos, han pasado no sé cuántos días después. A lo mejor una semana. Pero es que no me he podido poner porque, bueno, inicio de campaña de Navidad. En Estelama Castor. Inicio de Blocktovers. Este loco en una boda que no me puede venir aquí a ayudar. Varias cosas. Y hasta ahora no me he puesto y me voy a poner un ratito. Y luego tengo que volver al ordenador a seguir con cosas del ordenador. O sea, esto no avanza. Pero bueno. Quiero dar las gracias aquí. Que ahora le escribiré, que no le he escrito todavía. Andrea de Petite Decor. Que, que, que subió un reel quitando el papel. ¿Cuál debe ser? Este, ¿no? Este, ¿no? Este. Bueno. Y taberlo. Y taberlo. No, está bien. Que yo os enseñe aquí el reel. Pero en este reel ella quita papel de una habitación usando la vaporeta esta. Que feo que queda esto en un plano, ¿no? Bueno, esto también. Pero yo que sé. Los colores al menos. La cosa esta de planchar. Y yo digo, leñe que tengo una. Digo, a ver. Su pared es lisa y ella arranca el papel así. Desde luego yo sé que a mí esto es imposible por la pared rugosa, dichosa de los cataplines. ¿Puedo decirlo? Vale. Digo, pero yo que sé. Esto sale súper caliente. Digo, a lo mejor me va mejor que con el chichit de agua caliente. Es que por temperatura tenía que ir mejor, ¿no? Y a efecto. Perfecto. Desde luego no es coser y cantar. Y muchísimo menos. Cuesta. Pero cuesta un pelín menos que con chichit de agua caliente. Así que estoy aquí. Esto, por cierto, me lo compré en Aliexpress. Hace un tiempo es de Xiaomi. Si no me digo, hostia, me la voy a cargar. Está todo lleno de papel aquí ya. Es que, claro, la tengo que poner así súper pegada porque es que si no, no funciona. Mira, hago una cosa. O sea, yo prometo que no os enseño más papeles, más rollos y dolores de cabeza míos, pero os lo tenía que expresar. Hasta que esto no esté quitado, yo no vuelvo a coger la cámara para este proyecto, ¿sí? Porque lo vais a aburrir tanto como yo. Sigo. Llevo este trocito solo. Esta tarde voy a seguir. Mamá. Muchos meses después. Criaturis, hoy es 28 de agosto de 2024 y creo que voy a finiquitar esto. Lo sé, es muy fuerte, muy fuerte todo este tiempo con esta pared así, pero se me hizo muy, muy bola. Era, o sea, era una pasada el quitar todo esto. Estuve días y días aquí rascando hasta que se me cruzó tanto que dije, basta, y lo dejé. Y hasta ahora no he ido a ver qué solución le podía dar. Estuve pensando y pensando de qué manera podía solucionarlo y se me ocurrió una cosa, pero como no estaba totalmente segura de que fuera a funcionar, básicamente de que fuera a cubrir el desastre este, me fui a Comercial Nito y se lo pregunté a Ana, que es divina y lo sabe todo. Así que le dije, si yo le pongo aquí una pasta, no igual, pero parecida a lo que tenemos en el estudio, y que me cubra todo, todo es tanto la pintura de los árboles como el papel, todo, que yo pueda hacer así, y que quede así como rollo el estilo ese que tenemos ahí, en blanco, eso iría bien. Y me dice, sí, tengo esto. Así que estoy muy ansiosa por ver cómo queda y también cómo nos queda lo que es lo de los palazos, ¿no? Cogimos esto porque también está la opción de malla, pero lo veo como algo más complicado de hacer, así que será así la cosa, ¿vale? Y a ver si queda bien. A ver, la pesadilla continúa un poquito más, porque se ve que no puede quedar nada de papel, o sea, esto sí, pero este, que es más plasticoso, no, porque, bueno, que no se adheriera bien, ¿no? Así que nada, por suerte me queda un poquito, pero primero sigo con esto. Pues esta pasta es así, voy a ver, no sé ni qué textura tiene, voy a por la paleta. A ver, a ver, lo pruebo con vosotros. ¡Guau! ¡Ay, qué gusto! Vale, bueno, voy a darle, tal cual. Os enseño. Bueno, acabo de empezar y nada, divertidísimo poner la pasta esta, es súper espesa, y luego es como muy personal el sí dejarlo con más rugoso, un poquito más liso, yo lo haré un poco intermedio, ni liso, liso, porque no lo quiero así, ni tampoco así como mucha montaña, porque tampoco, ¿vale? No sé si veis, pero nada, solo llevo este cachito, solo os quería enseñar, sigo. A ver, chicos, ¿qué os va pareciendo todo esto? No veis nada, ¿verdad? A ver si me pongo así. Podéis ver un poquito. Bueno, se seca bastante rápido, aunque bueno, necesita sus horas, ¿eh? Y ya tengo, pues nada, pues de aquí, de la pared, nada, un trocito pequeño, lleva su rato, me queda mucho todavía. Mira, yo creo que así lo veis, me... ¡Ay, mierda! Estaba muy fresco esto, aquí. ¿Veis, no? Vale. Chicos, pues ya está por hoy, porque no hay más masilla de estas, nos hemos terminado un pote, me he terminado un pote, con solo esta parte, pero bueno, es que le pongo, le pongo grueso, ¿eh? No hago muy finito, porque esto es muy rugoso, que si tengo el gris aquí, que si tengo el peda... Bueno, necesita, necesita capita. Ahora sí estoy encantadísima, ¿eh? Ay, queda súper bonita, que bien, menos mal. Mañana a ver si voy a comprar más, ¿eh? Y seguimos. ¡Ay, criaturis! ¡Qué poquito que queda! Mira, solo queda este trozo. Lo que pasa es que lo dejo hoy ya, ¿eh? Ya llevo unas horas. Y sí, yo soy de las que cuando trabaja se nota, no termina limpita, no, no, no. Vale, solo me queda, nada, este cachito de aquí, que aquí hay papel, pero bueno, no está pasando nada, ya he puesto arcilla de esta sobre papel, y aquí pues sin papel, ¿vale? Nada, contentísima, pero contentísima. O sea, quiero tener más paredes para hacerle esto. Queda chulísimo. Ay, siempre intento, es que me da la sensación que en cámara no veis nada. Yo creo que así sí. Todo en este color así, tan blanco roto, es de verdad chulísimo, nada. Espero mañana terminarlo. No he cubierto el suelo, pero se limpia bien con un estropajo así húmedo y jabón, y se limpia fácilmente. Criaturis, empiezo el último día del proyecto más pesadilla de esta casa, con unas galletitas que no he desayunado, pero esto ya está chupado. Lo termino y os enseño. Por fin, pared lista chicos, ordeno todo un poco y os hago un room tour. Criaturis, un año después, lo tenemos. Ay, Dios mío, es que ahora no os podéis ni imaginar el show. Os voy a hacer un room tour porque al final ha cambiado todo. El rinconcito ese intocable, pues ya os puse un texto de intocable nada. Se hicieron estos cambios cuando la pared estaba mal, pero porque, bueno, porque estábamos Martina y yo una tarde por aquí y nos dio un arranque y nos pusimos a mover, ¿no? La cama la hemos puesto aquí, al lado de la ventana, porque ella, pues a veces se pasa rato leyendo y tal con el móvil, y le gusta estar mirando por la ventana, le gusta mucho esta posición de la cama, así que genial. Empecemos un poquito por el principio. Los armarios no hemos hecho absolutamente nada. Son estos de aquí. El puff es nuevo, es de Sklum. Se lo cogí sin saber muy bien si le daría mucho uso, si le terminaría de gustar, ¿sabéis? Y sí, le encanta. Me la he encontrado hasta dormida aquí a veces después de comer, así que está muy cómoda. Es bastante grandote ella. Es muy pequeñita, entonces está como un medio sofá para ella, ¿no? Entonces sí, súper contenta. La estantería esta también, también de Sklum, ¿vale? Puff Sklum, estantería Sklum, espejo de Sklum y el mueblecito taquilla de Sklum. Vale, la estantería esta en principio no era para ponerla aquí, la quería colgar y tal, pero hice ayer la prueba de ponerla aquí. Es lo cómodo de tener los ganchitos estos, ¿eh? Y me gustó, me gustó porque lo quiere para poner sus libros y lo tiene muy a mano. No tiene como que subir. Y después que ella, si a veces se lleva una merienda o un café o algo, pues le hace como de mesita al puff. Y me gustó. Se lo pregunté, le digo, ¿te gusta? Y me dijo, sí, genial. Ya está. El espejo, ya os conté que ella quería espejo, así que espejo de cuerpo entero, que se puede ir para atrás totalmente hasta la mesita, por eso está en esta posición, para que se pueda ver. Después aquí, pues tiene, pues, cuadernos, lápices, colores, de todo. Lo único que conserva así, de cuando era más pequeña, es la casita esta que le hicimos con los ratones. Y ahora combinamos ratoncitos, porque son preciosos, juego hasta yo cuando quito el polvo, con claqueta y un Oscar, a la mejor hija, ¿eh? O sea, bueno, esta sí, hemos pasado, pues, de infantil a más juvenil, ¿no? Ya se ve. Vale, después ahí le he puesto un cestito, bueno, ahí también, en este cestito está el cargador del móvil, porque lo enchufa allí y tal, y lo tiene a mano. Nada, la ventana, las cortinas, solo las he lavado, porque ya tocaba, pero son las mismas, son buenísimas, de muy mucho, de... Buah, hace un montón. Son así, lo mono es esto, ¿no? Vale, ¿qué más? Pues nada, ahí le he puesto cuadrito, la mesita ya la tenía, la cama es la misma, el escritorio no, el escritorio es una... ¿Era una amasadora, Estelo? No, amasadora o cortadora, o ¿qué se hacía aquí? ¿Se hacía algo en la mesa de escritorio? Es una mesa de cocina menorquina antigua de verdad. Me hacía gracia, bueno, ya sabéis, quitar ese escritorio de Ikea así, laminado súper básico, por algo un poco más chulote, y encontramos esto y lo compramos de segunda mano, y bueno, me encanta, tiene cajoncito, y bueno, es bastante, lo guay es que no es muy ancha, pero sí es profunda, puede tener el ordenador aquí y escribir aquí, bueno, no está mal, está, bueno, así tiene una pieza un poco más tal. Algún día le cambiaré la mesita, porque, ¿veis? Los colores ahora no, entonces va a mandar ella, porque es como la pieza más especial, ya vería qué le hago, a lo mejor le doy una pintura blanca o algo, no sé, y la pared, ya la veis, ¿eh? La pared, súper bonita, y ya está, la silla de Ikea, eso sí que lo tenía, y poquita cosa más, esto es la habitación de ella, repito, que hemos pasado de infantil a juvenil, con una, al final, una pared chulísima, lo que ha costado, no sé, ¿qué os parece, chicos? Espero que os haya gustado, y decidme qué tal os ha parecido todo el show de la pared, el resultado, y tal. Beso enorme, y nada, los que tengáis habitaciones así juveniles, dejádmelo en comentarios, que a veces tienen su qué, entre que les guste a ellos, nos cuadre a nosotros, ¿no? Pero bueno, al final se llega. Besito enorme, chicos. Fin. Fin.